Hola amigos y bienvenidos a la episodio de 31, 32, ya no llevo la cuenta, pero me da igual porque vamos por fin a reconquistar el reino de Obel. Hemos entregado el sello de oro a Lino en Kuldes, la vieja pelleja nos ha dicho que no queda más gente por reclutar, tenemos 92 personajes de los 108 y el puerto de Obel en frente a nuestro barco, preparados para la batalla naval. Y vamos a ver el poder destructivo de la peña que hemos reclutado, porque tanto Maxine como Warlock, los cañones de runas que tienen son una puta bestialidad. Empieza la fiesta, no quieres dejar el ratón de tu madre. Vamos. Vamos a la escena, eh. I am the king of Obel, Lino and Kuldes. Here I come. The land of Obel shall be mine once more. Ay, ay. My blood shall serve Obel once again. Alright, everyone just hang in there a little longer. Gary, Emma, you've been a great help. Everyone has come together. Gary y Emma se van a venir a nosotros también. Really, you two are not even of this kingdom and yet you have done so much. No, no. It's just our sense of justice that made us do this. Please, there's no need to praise us, really. We did what we had to do. Thank you. Come my people of Obel. Now is the time for us to stand together as one. Everyone, let us have faith that his majesty will be victorious. Hombre. Hijo, ¿qué estás liando? Deja las bolsas de tu madre. Bueno, este niño. Instrucciones de la estrategia. La otis sale del armario. Literalmente, se está metiendo dentro del armario. Lee las instrucciones y cállate. I knew they would eventually come. All right, let's proceed. Venga, corto. Listen up. This tactic does not allow any margin for error. A report. Both vessels of the second Kuluk fleet station at the harbor are headed this way. All right. We'll split up in two. Decide who goes with who. Nos dividimos en dos. A... Al Griesen. Pollo. Jim tiene 60 de poder en las runas. Ted tiene 40. Mira, Katarina tiene 40. Conrad tiene 48 y es una de fuego. Y... Ah, 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 ah. También tendría por aquí a Warlock que tiene 60. Pero no vamos a abusar de Warlock. Vamos a coger a... Que he visto por aquí que tenía también mucho de poder de rayo. Que tenía mucho rayo. Aquí. Katarina. Eso es. El Griesen. Maxine. Maxine. Pero yo he hablado de la de allí. Top. A la hora. Ted. Así. Y el Barco de Caín. Selma, 24. No, 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 no. Algo un poco más fuerte. Por ejemplo, no sé, Warlock. Qué burrada, tío, Warlock. Y... Y Pablo. Que tiene... Negra Quintería 40. Vicky. Vamos así, venga. Finalizar configuración. Noctis, ¿qué haces en el armario, hombre? Nos vemos luego, Kika. Lady Kika. La pirata. Por la libertad de Obel. Vamos. Segunda flota de Kuluk. ¡Aleluz! ¡Aleluz! Mucho alcance, eh, tiene. Maxine, revienta. El Grissen tiene mucho alcance. Ahí va. 60, quitaba. Menos 117, tú. Húnderos. ¿Maltis? ¿Dónde estás? Hala. Puro V2. Dispara, Maxine. ¡Boom! Madre mía, el Grissen. ¿Cómo mete, colega? 117, va. 115, tú. Me chupa un huevo. Me chupa un huevo. Vais a morir. No me sorprende. Eleanor, Eleanor la sobrada. No le sorprende. A mí tampoco. No le sorprende. Mira aquí, Colton. Que te va a explicar un par de cosas. Más lista que tú, la estratega, amigo. Es más lista que tú, mi estratega. Tranquilo, Nilo. Tranquilo. Está todo planificado. Llamaré tonta a mi estratega, ¿sabes? Ahí vienen. Sí, sí. Pero, mira. ¡Es Flair! ¡Flair! La pantalla de cargar con Jean. ¡Flair! ¡Está feo reírse del enemigo, eh! Lilo en culdes. No hay problema. Parece que conoces a mi hija bastante bien. Así que, me he salido de truques. Lo siento, señor Troy. Todo lo que queda ahora son las tropas de Kuluk. No debería haber de eso muchos. ¡Ah! ¡Hay problemas! ¡Un enemigo a nuestro lado! La flota de Corsair es el gobernador. ¡Vamos! ¡Vale juego! Flota misteriosa. ¡Vale juego! 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 ¡Boof! ¡Aye, bajíme! ¡Dale! ¡Boof! Noctis, la madre que te parió el Trivial de Harry Potter al suelo ¿Pero por qué me robas los juegos de mesa? Ay, hijo, me he quedado el toro Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Voy a echarme aquí y dejarle a tu padre ya que yo Tienza una tienda, ¿eh? Robot No es verdad, ¿no? Y puede parecer que eso lo altera Ay, de verdad Aquí está, mira Es que la han liado, hijo La has liado no es mi trivial de Harry Potter, tengo que jugar con el juego no, no, no te lo puedes bueno, no lo tengo en la guerra un cúpete en el suelo, es que de verdad, hijo, eres un terrorista de marca mayor ay, Dios de verdad ya es, no me caía una el notish ha trincado un trivial de Harry Potter ha abierto el armario, ha visto los juegos de mesa, ha trincado el trigo del de Harry Potter y ha hecho POM pa'l suelo y claro, pues se ha abierto la caja y se ha reventado si, si, esta en mi mano, en la izquierda en concreto A TOMAR POR CULO bueno, yo la tengo a la derecha ahí va te piensas que voy a dejar que un flipao venga con 4 barcos ardiendo POTU te piensas que lo hacía ayer o que venga, hombre me puedes comer el culo, eh ahí va ah aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¿Qué feo es este Paul? No sé por qué hacéis este juego de malos gráficos, me parece perfecto, esto debería ser el máximo de un videojuego, para tanto realismo, tanta polla, yo creo que aquí la play 2 llegaron al sur, pero no le des al pimple, señora, que estás mayor, deja el armario de los juegos, cabezón, sale ahí, que niño más cabezón tengo, tío, le dices cosas y no te hace ni puto caso, que desesperación, esta es la escena. Hasta aquí no tiene vuelta. Cuidado con los dedos Ay Dios, se va a trincar los dedos El desgraciado Con el armario ahí, con las puertas correderas Sala ahí, abezón Tiene que dar manco Antes de pisar si quiere la guardería El niño, de verdad Deja el armario, hombre ¿Veo que te acabo de decir? Ay Dios No estoy bien, no desobediente No hay un desobediente Vamos a ponerlo Eh, es una coneja Me da una vuelta a la cabeza Pesadillo desobediente Eres un desobediente Eh, un desobediente 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 Deja el micrófono Cabezudo La clásica Carcelera Carcelera Bueno Vamos a la sala de interrogatorios Hostia Visita el interior de la runa Deja mi teléfono Deja mi teléfono Cabezudo Cabezudo Cabezabuque Te reviento Te reviento Comandante Clem Toma Y confinito Todavía Baja No me apartes Que soy tu padre Malvado No me apartes Que soy tu padre Te quedo de un bestero Que dejes el micrófono Cabezón Que dejes el micrófono Cabezón Que malo eres Deja el micrófono No retuercas Y para arriba Estoy solo Perfecto ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a interrogar a Colton A ver si podemos Vamos a echar una guardaica Aquí No En esta En esta Tenemos la partida Tenemos la partida En el slot En el slot 2 Creo que está la cubierta 5 En la sala de interrogatorios Esto es La guardia de accesorios Sala de cultivos ¿No vais a dar champiñones De una puta vez? Joder Este es el final del juego Tío Vaya puto inútil Este personaje De verdad Hay que reclutarlo Para conseguirlos todos Pero de verdad Sala de entrenamiento Constructor de barcos Constructor de barcos Colton Aquí lo Colton Te voy a explicar un par de cositas Sala de confesiones A juzgar A juzgar Así que bueno La partida de barcos Un par de cositas Un par de cositas Un par de cositas Lunar de cositas Loco Del Perdón, no porque soy buena peña. ¿Me darán algo? Porque esto no lo he hecho nunca. No sé aquí lo que tengo que hacer para reclutar a Colton. Bueno, a Colton no se le puedo reclutar, si no recuerdo mal. Vamos a desembarcar en Obel. Con el siguiente grupo. Cedric. El Doctor Yu. ¡Mierda! Me cago en mi estampa. Pues nada, vamos a un asesor. Te voy a enseñar el conejo, tú. Cedric, dime que vas de aquí. No, me parece que es de ayuda. ¡Mierda! Pues nada, vamos a Cedric aquí. Le damos al Rey. Le damos a... Tec. ¿Dónde está Tec? Tec. Y a... ¿Quién pegaba a Dios también? ¿Dónde está Jin? Jin. Vamos a la posada a echarnos Obada, para recuperar los puntos de magia, que nos va a hacer falta. Te estoy todo petado de peña ya, ¿eh? Pasad la noche. Sí. Bebé malvado. Y ahora vamos a Obel a reclutar. A ver si puedo bajar con Vicky. Si no, pues habrá que arrancar con el barco. Puerto de Obel. Vale, aquí hay que reclutar un montón de peña, ¿eh? En el puerto hay alguien. No. Vamos a empezar por Nabokó, el tasador. Nabokó. Muy bien. Uno. En el mercado creo que no hay nadie. Mira, esta. Esta es el que tengo el Dr. Yu. De ayuda. Así que no me vales. Aquí hay dos personajes que puedo reyutar con el Dr. Yu. ¡Gunter! ¡Eh! ¡Otro más! ¡Dos! Muy bien. Subimos por aquí. Atención. Estos dos. ¡Vosotros! ¡Geri y Emma! ¡Vamos! ¡Por aquí! En la sala del trono. ¿Hijo, te has dormido? Se me ha dormido el niño encima, tío. ¡Noah! ¡Eh! Estás equivocado. No estás robando. ¿Esperas que me lo crea? ¿Vendrías con nosotros? ¡Noah se unió a nosotros! Hemos reclutado del Tiri a cinco personas. Y con la misma. Y con la misma vamos por aquí. Y ahora reclutamos al fondo del acantilado también hay otra persona más. Después voy a volver al barco a contar. Porque no me faltan muchos, ¿eh? Por pillar. Tendría que haber faltado unos cuatro o así. Apuesto, ¿eh? Venga, hombre. Monstruito de mierda. Lo libera. Vale. ¡Eheh! ¡Rachel! Yo lo pago Rechazo de nosotros Volvemos al barco Objeto Mano brillante, usar Vamos a ver cuánta gente nos falta Por reclutar Por reclutar 5 del Tiri 5 o 6, ya no lo he dado cuenta A ver Nos faltan 2 aquí 3 4 5, 6 7, 8 8 personas nos faltan Y 2 de ellas Vamos a pillar ahora Con el Dr. Yu Reclutamos a 2 más Se mueve ahí Puerto Se me ha asolado el niño encima Acabar este episodio Lo llevará a dormir con su madre Mira, esta chica Carrie Por supuesto Y ahora Había otro pavo por aquí Voy a llevar el niño a la cama Vamos a dejar el episodio Y llega el niño a la cama Que está frito, tío Muchas gracias por ver el episodio Es como la carita Y nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo Hemos 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 Hemos